Espacio Sonoro Espacio Sonoro Te contaré la historia, muy triste de recordar Que trata de un negrito con cara enigal Pero según memorias, al aprender a hablar Salió más deslenguado que un perrito de arrabal Negrito Sandía, ya no digas picardía Negrito Sandía, o te acuso con tu tija O ya verás Y mientras ella te va a agarrar En los cajones he de buscar Una libreta para apuntar Los garrotazos que te va a dar Con el palo que utiliza El castigo te honoriza Y después de la paliza Me voy a morir de risa Espacio Sonoro Negrito Sandía Ya no digas picardía O ya verás Espacio Sonoro Y sigue aquí el cuento Tan triste de repetir De aquel negrito lindo Igual que un querubí Por su comportamiento Consejo yo le di Y como buen ingrato Los guardo en un calcetín Negrito Sandía Mareas Cuando dices tonterías Mareas Y te sale el catapulto De la boca Una levita loca El día que seas mayor de edad Si te presentan en sociedad Serás grosero y descortés Cuando discute con un marqués Pues siguiendo tus costumbres Hablarán de tango nube Hablarán de buena gana Te echarán por la ventana Negrito Sandía Ya no digas grosería O ya verás O ya verás